Bueno, buenas tardes a todos. Es cierto, cuando empezamos a pensar en la facultad cómo traer, cómo pensar, cómo evocar la reforma, de entrada supimos que había que salir del espíritu protocolar con el cual se están estableciendo las celebraciones que recién de algún modo describía Graciela. Digo, probablemente el protocolar no es, ni sea el término más preciso para definir qué es lo que está en curso, digamos. A mí me parece que todo este último año, digamos, los anuncios, las formas que fue adoptando esta memoria de la reforma fueron sobre todo, digamos, de contenido automático. Es decir, hay como una defensa automática y una vocación automática de la reforma. Bueno, automática lo que quiero decir es que, sobre todo me parece que se notó mucho en el lenguaje de la CREIS como un vaciamiento de contenidos, digamos, como un tratamiento específicamente de los contenidos universitarios de la reforma. Si uno lee los textos de la reforma, lo que muy inmediatamente advierte es que los asuntos universitarios son un ángulo posible para pensar la cuestión, pero que hay otro superior, por así decir, que tiene que ver con los modos más o menos sistemáticos, con los cuales el programa del 18 formuló la idea de, sin reforma social no hay reforma universitaria, digamos. O frases como las del manifiesto de eliminar, estamos parados sobre una revolución. El aspecto, diría, insurgente, por así decir, aquello que tiene más que ver con el entusiasmo insurgente del 18 me parece que, por lo menos en lo que yo he escuchado hasta ahora, en relación con la reforma, no está inmediatamente evocado. Y en ese sentido queríamos justamente construir o dar curso a una mesa que pusiera más el acento, probablemente en esto último que decía Graciela, es decir, lo que queda como deuda, lo que queda como incumplido, por así decir, de la reforma. Que es algo incumplido que históricamente está reconocido casi inmediatamente, en el mismo curso de los acontecimientos, hay un reconocimiento de la imposibilidad probablemente de cumplir con el espíritu mismo de la reforma, el espíritu más, lo digo entre comillas, revolucionario de la, o sin comillas, de la reforma. A mí me interesa sobre todo pensar la retórica, digamos, está lleno de declaraciones en los documentos de la reforma del 18 acerca de, la pregunta es cuál es la primera batalla que libra la reforma, y muchos de los reformistas clásicos, digamos, lo que responden es, bueno, la primera batalla fue verbal, y cuando uno lee los textos esto lo reconoce de manera más o menos inmediata. Hay algo en el espíritu de la reforma que tiene una expresión retórica, que tiene una potencia retórica en su prólogo a un libro que la facultad edita aproximadamente, que justamente es una compilación de los documentos de la reforma hecha por Juan Carlos Portantiero, que es un productor de Adriana. Hay efectivamente así un reconocimiento acerca de los matices literarios, por así decir, de esa lengua. Ella lo vincula con un romanticismo latinoamericanista, digamos, probablemente vinculado al modernismo. A mí me gustaría decir que además de esa vinculación, que es más o menos fuerte, digamos, y es constatable permanentemente en esos textos, creo que hay una potencia que es la potencia que le da el propio curso de los acontecimientos, o el propio llamado, por así decir, del entusiasmo revolucionario. O sea, hay una lengua encendida, esto es lo que me parece que hay, digamos. Si uno la... es muy brutal la comparación, pero digamos, no hay por qué dejar de hacerla. Si uno compara esa lengua, digamos, con el lenguaje universitario contemporáneo, inmediatamente cae en la cuenta de que hay algo de la reforma que efectivamente escapa o escapó a nuestro propio modo de pensar, a nuestro propio modo de referir incluso a la propia reforma. Digo, hay un sistema de referencias a la reforma que es clásico... Ok. Hay un sistema de referencias a la reforma que es clásico y que está limitado, por así decir, a la cuestión más vinculada a los estatutos, más vinculada a las figuras clásicas de la reforma, el covalismo, etc. Es decir, no estoy diciendo que esto no tenga el relieve que tiene, lo que estoy diciendo es que hay otros aspectos de la reforma que no tienen la misma dimensión de referencia, digamos, ¿no? El mismo volumen de referencia. Es decir, hay algo vinculado, creo yo, digamos, en la reforma a una lengua que es una lengua que se expresa bajo la forma del manifiesto, digamos. Yo diría que casi la retórica de conjunto, aunque los textos estrictamente vinculados a la palabra manifiesto no son los únicos textos de la reforma, hay muchos otros, pero todos tienen de algún modo ese llamado, por así decir, esa intensidad, esa potencia que tiene el manifiesto, ¿no? Que tienen los manifiestos. Es decir, el manifiesto como el momento de inauguración, el momento inaugural de una lengua, o el momento inaugural de una posición respecto de un objeto, lo que quiera sea la poesía, el arte, ¿no? La lógica social y la música. Hay algo que en la expresión del manifiesto necesariamente toca esas fibras de entusiasmo, de esas fibras retóricas de cierta altura y cierta potencia, digamos. Si uno hace la comparación, como digo, en el lenguaje universitario contemporáneo, lo que aparece es muy claramente ahí un juego, digamos, de vaciamiento de aquello que es inaugural y es potente en la lengua de los reformistas. Y más se nota aún, o más claramente está esto en curso, cuando escuchamos esa lengua, que yo creo que es una lengua predominantemente administrativa, la que hoy habla de la universidad, una lengua pedagógico-administrativa, podríamos decir, más se escucha cuando precisamente esa lengua pedagógico-administrativa hace referencia al propio proceso de la reforma, ¿no? Me parece que hay una tensión muy fuerte que en los textos aparece de un modo muy visible, que es una tensión entre aquello que se limita exclusivamente a reformar la institución misma, aunque desde ya es una reforma que, bueno, es un asunto del primerísimo orden, digamos, es pasar de la universidad oligárquica a un concepto de universidad popular latinoamericana, que es lo que me parece que está en juego, efectivamente, en el 18. Ese pasaje no es menor desde ya, digamos, pero me parece que, visto hoy, tiene la... o visto incluso en ese mismo momento, digamos, tiene la posibilidad de limitarse exclusivamente a transformaciones de tipo burocrático, digamos, ¿no? De tipo burocrático. La idea de una alianza social, de una alianza entre el movimiento estudiantil y las clases trabajadoras y el movimiento obrero, por así decir, que hay, que está en curso en el 18, va eclipsando, lo sé, digamos, en el tiempo, ¿no? Se va eclipsando, evidentemente. Y quizás haya que esperar hasta el 69, hasta el Cordobazo, para verla emerger otra vez con algún grado de potencia, y quizás haya que esperar en ese sentido a los efectos del Cordobazo en la militancia estudiantil de los años 60 y 70, ¿no? Digo esto porque ahí me parece que se juega algo del espíritu más reformista o más... Cuando digo este mío, estoy haciendo simplemente establecer como una marca, digamos, o más revolucionario o más reformista, ¿no? De la reforma. Los últimos 12 años, digamos, los años de periodismo, recogen efectivamente una parte de la discusión o de las discusiones clásicas de la reforma, precisamente a propósito de cómo pensar esta relación entre una universidad fundamentalmente meritocrática, administrativa, artista, etc., y modelos de universidad popular, ¿no? Yo creo que todas las políticas de fundación de las universidades del conurbano ponerense o del conurbano son efectivamente tributarias de una lógica que estaba enunciada en la reforma, ¿no? Que estuvo enunciada por los textos clásicos de la reforma, tanto en los textos argentinos como en los latinoamericanos. Y como decía Graciela hace un momento, hoy estamos ante un hecho... un hecho que no puede sino describirse como un retroceso respecto de esa lógica de reforma que sobre todo tuvo en esos años el espíritu de la reparación y la reconstrucción de las instituciones. Reconstrucción o construcción de instituciones nuevas, ¿no? Hoy, nos viene, estamos en un proceso inverso, en un proceso de limitación de esa construcción, de limitación, por lo tanto, de la ampliación de derechos que supone esa construcción, que se expresa o se expresó, digamos, con toda claridad en ese discurso de Vidal que ya se mencionó, pero que también tuvo expresiones previas muy elocuentes, digamos. Nosotros habíamos... Nosotros que también tuvimos en algún momento la idea de escribir, de hecho, escribimos un manifiesto, pero se ve que no estaban las condiciones generales históricas para hacer lo posible, digamos, o para hacer lo público. Inmediatamente después de eso, que fue en septiembre, octubre del 2015, nos encontramos, pocos meses después, en la calle, discutiendo cuestiones de presupuesto, cuando habíamos dejado de discutir esas cuestiones y las discutíamos de un modo más lateral, por así decirlo. Y en esa ocasión, en el 2016, a principios del 2016, esta universidad juntó 50.000 firmas que se le presentaron al entonces secretario de Políticas Universitarias, Albor Cantar. Bueno, nos tocó a los vicedecanos de tres facultades, de esta facultad, de sociales y de exactas, ir a presentar ese petitorio. Bueno, en esa conversación, que fue una conversación que duró aproximadamente una hora, estaba clarísimo, acaban de asumir, pero estaba clarísimo que a lo que apuntaban era, digamos, contra las universidades nuevas, reponiendo la idea de universidades, de una especie de nueva oligarquía universitaria que estaría básicamente constituida alrededor de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Córdoba y la Universidad de La Plata, como grandes y tradicionales centros universitarios argentinos. Y un desprecio enorme por las universidades de más reciente creación. Yo digo, esta mención a lo que se hizo durante estos años, digamos, y las tensiones entre la palabra reforma y la palabra revolución, me parece que constituyen un gran motivo de discusión, de debate entre nosotros, digamos. Pongo del lado de aquello que puede ser contabilizado, por así decir, es una horrible palabra, pero que puede ser puesto en la lista de aquello que entendemos por revolución en los acontecimientos de la reforma, el entusiasmo emancipador, el carácter latinoamericano, el carácter antiimperialista, el carácter vinculado con, digamos, esas fuerzas y esas potencias más o menos arrolladoras que tienen las figuras de la revolución, es decir, una figura casi como de imposición natural de las cosas, como de una fuerza natural que se impone, digamos, en el escenario público o en el escenario político, la idea misma de soberanía, ¿no? Y la idea, me parece, central y que es la idea que merecemos discutir, digamos, con delicadeza, digamos, o con insistencia, que es la idea de autonomía, ¿no? Cuando hay autonomía, cuando realmente uno puede postular un escenario autónomo, es porque está en condiciones de darse sus propias leyes, y eso es evidentemente posible, son en contextos en los cuales algún mecanismo institucional se transforma, se vence, se constituye o se transforma en otra cosa, digamos. Y eso es la misma transformación que supone, digamos, una revolución para un Estado, digamos, ¿no? O sea, cuando hay revolución es porque hay leyes nuevas, digamos, ¿no? Porque hay formas nuevas de conseguir el Estado, formas nuevas de pensarlo, etc. Voy a apelar a una cosa que en el momento le quería decir a Horacio y a otra que está en el texto que es de Adriana, en el prólogo que es de Adriana. A Horacio le escuché decir, más o menos, no sé si se lo escuché decir o lo leí, digamos, en alguno de los textos que Horacio dedica a la cuestión universitaria, que lo que tenemos que pensar es la autonomía en la autonomía, ¿no? Que me parece una gran una gran, este... fórmula, ¿no? Fórmula. Porque, ¿qué sería pensar la autonomía en la autonomía, ¿no? O sea, en el contexto de la autonomía tal y como ha quedado de algún modo fosilizada, ¿no? Pensar otra vez aquello que tenía la autonomía de entusiasmo soberano, digamos, emancipador. Esto me parece en primer lugar, evidentemente. Pero además me gusta esa repetición, ¿no? Autonomía y la autonomía. Porque esa repetición, creo yo, da lugar a pensar que no hay un comienzo absoluto de las cosas, ¿no? Pon en tensión, nuevamente, la idea de la revolución como comienzo absoluto o como lenguaje absoluto, sino que lo que evoca, digamos, es la idea de que se trata finalmente de un objeto incumplido y, por lo tanto, de una reaparición de la propia lógica de aquello que se suponía iba a cumplirse en su primera versión, digamos. ¿No? Y eso me parece que habla también mucho de los años kirchneristas, ¿no? Es decir, la idea de una repetición, ¿no? Que no cree ya o, digamos, o que entiende que no hay comienzos enteramente nuevos, ¿no? Sino que los comienzos en todo caso o los recomienzos en todo caso están vinculados a legados, a memorias. Hay tradiciones que están en juego, digamos, en esos comienzos. Y la otra, y para terminar, la otra evocación que quiero traer a veces del prólogo de Adriana, en el que Adriana dice, me gustaría citarlo leyendo, pero voy a tratar de reproducirlo, digamos, que el problema de la reforma es, o el problema de la reforma fue, digamos, de algún modo y sigue siendo el de la irrupción de una burocracia que entiende la reforma o que entiende la autonomía con el límite de la perspectiva de ocupar oficinas, ¿no? De ocupar oficinas en las casas de altos estudios, que es una gran observación. Es una gran observación porque nos compromete sobre todo a quienes estamos ocupando oficinas. Pero no, pero sí, sin embargo, me parece que algo hay que decir sobre nosotros, ¿no? Porque qué sentido tiene ocupar esas oficinas es una pregunta que todos nosotros nos hacemos y estamos seguros que nos hacemos esa pregunta en otra perspectiva, digamos, en la perspectiva de ocupar esas oficinas, digamos, con este ánimo de traer otra vez una lengua nueva, un lenguaje nuevo a la universidad. Graciela decía los feminismos, digamos, podremos enumerar. Pero me parece que un poco el espíritu que señala que señala Adriana en esa cita está vinculado con otra idea que ella trabaja en ese prólogo y que me parece también extraordinaria, sobre todo por la síntesis que alcanza al final de ese párrafo. y es la idea de que no tiene ningún que es indispensable pensar nuestro paso por la universidad en relación a un esfuerzo por generar digamos, una política, una pedagogía y una política que concurra con la formación de sujetos y no dice sujetos críticos, dice sujetos inesperados. ¿sí? Inesperados, que me parece realmente una palabra extraordinaria puesta ahí, ¿no? O sea, sujetos inesperados. Otra vez, en cierto modo coincide con lo que encontré para citar de Horacio, aunque no podría escuchar muchas otras cosas, pero me venía cómodo de la autonomía en la autonomía. Porque la autonomía en la autonomía efectivamente probablemente diga más sobre esa condición del inesperado que en algún momento vuelve, que en algún momento se reitera que en algún momento cumple un ciclo y reaparece, digamos, o retorna, que la propia idea del sujeto crítico, que es una idea que podríamos discutir largamente, ¿no? Me interesa sobre todo ahí el inesperado, ¿no? El inesperado me parece que tiene más que ver con esto que reclamamos y que quienes ocupamos oficinas queremos de la universidad, que es una lengua nueva para la universidad, un lenguaje nuevo en la universidad, ¿no? Por eso dije que habíamos intentado un manifiesto, se ve que no no estaban las condiciones, ¿no? Pero en ese mismo manifiesto se decía algo precisamente de ese orden, ¿no? Era muy crítico de la universidad de Buenos Aires, era un manifiesto, digamos, en relación con un escenario muy particular de la universidad de Buenos Aires, ahí, sobre el 2015, precisamente, hubo una serie de denuncias de casos de corrupción en el hospital de clínicas y demás. Pero no era ese el punto del manifiesto, ¿no? Era una excusa para mostrar hasta qué punto la universidad de Buenos Aires hizo un sistema de gobierno, digamos, se había precisamente constituido en eso que ayer nos llaman una burocracia enquistada, ¿no? una burocracia que ya no tiene, digamos, por finalidad primaria la de promover en la universidad ese sujeto inesperado, digamos, sino todo lo contrario la de promover profesionales que abastecen el mercado, digamos, ¿no? El mercado global, como se dice. Profesionales que se terminan constituyendo, digamos, en los negocios de la salud, ¿no? En las camarillas del orden o del aparato jurídico, digamos. Y ahí, en ese contexto, habría que volver a pensar qué papel cumple esta facultad, ¿no? Esta facultad, las facultades vinculadas a la vieja tradición humanista. La pregunta por el lenguaje es una buena pregunta para esta facultad. Y esa es la pregunta que al menos yo me hacía cuando pensamos en esta serie de mesas. Y esa es la razón por la cual invitamos a Adriana y a Brasio, porque entendemos que efectivamente hay en estos discursos una perspectiva común acerca de este requerimiento imprescindible de la universidad que es el de constituirse permanentemente, ponerse permanentemente en cuestión, poner permanentemente en cuestión sus lenguajes, su sentido común, ¿no? su historia y su perspectiva. Eso, gracias. Aplausos. 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 Aplausos.